Si hago reducción de futbolistas que pueden jugar no surgidos en el fútbol mexicano, no formados en México, con eso mejorarías automáticamente la cantidad de mexicanos que juegan de titulares. Pero bueno, saca Reyes, perseguía a Gómez, consigue la pelota, Joaquín se adelanta al brasileño, se anima, buscó la pelota, le salió el rebote, atención, va a definir, va a meter el surtazo. En el fondo la olió perfecto Jiménez, se le aproximó prácticamente a un metro al brasileño que siguió, que tuvo la fe del error y que consiguió la pelota en el rebote. El último arranque es brutal de Joaquín, la pelota era canica en Bacinica, iba para cualquier lado, le pegó a 200 jugadores, pero cuando el tipo arranca, lo que hace Jiménez es fantástico, se da cuenta que va a ganar el brasileño, sale, va a los pies y sale el primero de Tigres. Ojo con la pelota para Herrera, la definición sobre la marcha, cruzando con inteligencia Jiménez, deja pasar la pelota, no mete manotazo, que pudiera dar remoto en el centro del área, el balón venía muy violento y no iba a dirección de portería, la olió bien el guardameta. Decíamos la importancia de Córdoba en este tipo de jugadas, es el que más siente el área, después obviamente del francés, juega muy bien por fuera, normalmente así juega este Tigres, ahora es Sánchez el chamaco por un costado y Herrera por el otro. Están encontrando el fondo más por el lado de Herrera. Sí, por supuesto, estar atentos. Porque le va a ir directo Gignac, y aquí viene Gignac, intenta el disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡De los Tigres! Apareció otra vez, una vez más, Gignac, el hombre que vino desde el Mediterráneo al Nuevo León y está haciendo cada día más historia, le pegó de larga distancia, se pensó que iba a picar la pelota, pero fue directo contra el palo de la derecha. No puede uno decir que no es un gran gol y es una fantástica pegada, pero me parece que Jiménez está muy lejos el remate, y lo que pasa con Jiménez es, se tira de donde está, el tipo no corre la portería, se da un par de pasos y luego se tira, me parece que llega inclusive hasta de forma muy fácil, el disparo es de muchos, pero muchos metros, y está prácticamente en medio, se pone muy a la izquierda, y no le da tiempo de reaccionar. La realidad, es cierto, pega prácticamente pasando el poste a la derecha, pero creo que Jiménez puede haber hecho algo más. Quiñones más preocupado en querer demostrar por qué salió de Tigres, si se concentrara, si estuviera más compenetrado con su equipo, sería mucho más importante los esfuerzos que está haciendo, desconcentrado también el colombiano. Cuatro que van buscando el centro… ¡Ey! Goulart la dejó escapar y a Jiménez le votó horrible, y luego la agarró bajando, luego de la recepción del propio Guignac. Aparte, Guignac ni siquiera va al área cuando viene el tiro libre, el tipo se tira para atrás como 25 metros, acaba rematando no de buena manera lo de Jiménez, entiendo que el campo está complicado y tal, pero lo ataca muy mal Jiménez. Esta nueva, digamos, metodología, digamos, o estilo de Pavlovich, depende muchísimo de lo que pase por fuera, ¿no? Y entonces, la ENES ha hecho… Mira esto, Doctor Madre Santa, muy bien está el empate, ¡Atención, el disparo! ¡Nahuel! Desde el fondo tapa la habilitación excelsa que le colocan a Gómez, que entra contra Nahuel de Zurda, y tapa el guardameta Rosarino, lo que era el empate para la franja, la más importante del pueblo, la acaba de tener el equipo del Chepo, ahora Nahuel en el fondo, tremendo ceguito. Increíble lo que hace, ahora sí, eso es lo que queremos ver de Quiñones, la jugada previa, después del taconazo que hace, la gran jugada, y como que se tarda un poco demasiado Gómez, ¿no? Tendría que ser mucho más, y apuesta por la potencia cuando se antojaba la colocación entre Nahuel Guzmán y su poste derecho, ¿no? Digamos, buscar, inclusive la cancha está mojada, Luisito, sería mucho más fácil buscar la colocación. Termina tocando por el costado, Antunen el mano a mano, tres al área y Brioneta fuera, la pelota la saca desde atrás González, ahora resiste, insiste e intenta Quino, que, mejor dicho, Quiñones, que ya está recuperado. Veremos qué pasa con esta jugada de Antunen, Antunen aguantando, ojo, con la pelota de Brioneta le va a pegar. Corriarán le entra sobre la marcha con la pierna derecha buscando el palo diestro, el balón se pasa por un costado registrado en Roche. Corriarán le da la impresión que se alterna, ¿no? Tanto Bidón como Corriarán con mucho más libertad que cuando estaba Carioca, que es un tipo que es mucho más quedado, ¿no? Es el eje del medio de contención, control fascinante, porque esa máxima velocidad la deja muy cercana y remata cruzado. Quiñones aguanta la bola, González se termina apoyando en Ferrareis, atrás de ellos está Pachuca, la tocan con Quiñones, la entrega en Corriarán. El que aparece es Brioneta, hace una buena recepción dirigida, lo cierra rápidamente de buen, se frena, intenta circular, termina pisando la pelota y cuando la enganchó, se terminó llevando un golpe en el rostro. Sí, trata de poner una cierta pausa para tranquilizar la jugada, Brioneta. Tigres tiene eso, tiene esa capacidad individual. Son jugadores como Corriarán, el mismo Brioneta, no se diga de Vigón, jugadores que tienen disparo de media distancia y puede sorprender en cualquier momento. Yo creo que hoy para la selección está hasta usted, que eso sí te puede hacer. Así que el que usted quiera puede estar. Llega la bola, atención con el... ¡Ah! ¡Qué pasó! ¡Háblense, Miriams, güey! ¡Háblense, Miriams, güey! Tanto esfuerzo, tanto desgaste físico por una jugada, se puede acabar todo. Ese es el problema del Puebla. Si no logra buscar un gol, un empate, se está complicando la propia existencia del Puebla. Y el Club Deportivo Cultural y Social cruza azul. Son 69, la tocan con Brioneta. Llega Tigres, preparan a Maga, engancha perfectamente, mete el impacto de centro que casi le sale al segundo palo en esa parábola perversa de Brioneta. Aparte, lo valioso de Brioneta desde que entró es que pide la pelota en zonas muy incómodas, en zonas bravísimas, con muy poco espacio. Esta fue una jugada maravillosa, pide la pelota dentro del área, es un parón. Regresan con Angulo, en el área, en el área viene Castillo y también se está presentando Gómez, ojo con Castillo, enganchó hacia afuera, toca releva, ¡el centro! Gran jugada del Puebla, primero Castillo, luego Angulo, centro violento, Nahuel se lanzó y dejó pasar, otro centro más, intentó empujarla Gómez, por fin la franja aparece. Bien, otro cambio para el equipo local, está listo Ibañez. La jugada final, Jiménez sobre el final de 16 y medio, termina capturando, como que miró así de reojo al asistente que se dio. ¿Y esto? Ahora si no llega a salir la garra de mole a Guiñaco, ya le había dado la vuelta junto al ventagular, que quedaba completamente libre. Manuel. Ahí no lo homenajearon para nada. Kevin Brunetta se dio la vuelta, arranco, ganó en la diferencia, sigue Brunetta, está el segundo. ¡Noooooo! ¡Noooo! ¿Pero por qué? ¿A dónde la mandó, doctor? ¿Por qué Ibañez? Sí. Daría la impresión... ¿Para eso lo metieron? Sí, sí, que ya estaba festejando, digamos, tiene poco margen de maniobra, Ibañez cada vez tiene menos minutos porque Guiñaco es el nueve titular y aparte el tipo juega siempre, ¿no? Este es una... O sea, por lo menos tendría que ir a portería. Vete a joder al béisbol. En la cancha, los micrófonos, ya. Vete a otro lado. Al béisbol, ve a joder al béisbol. No, el béisbol está bien sentido. Mira las entradas que hay, mira la gente emocionada. El centro de factores está el segundo. ¡No pudo! Otra vez Ibañez. Desde arriba estaban luchando todos. Atención, que llegó hasta Capitán Bigón volando y no pudo rematar. La bola va. Insisten con Gorarán, Antuna, Gorre Arán, Ibañez y todo mundo. Antuna, qué obelé. Bigón, Capitán. Se hicieron bolas. Se mosquearon entre Antuna y Capitán Bigón. Sí, háblense. Sí, ahora se equivoca Bigón porque está completamente libre Antuna para rematar del zurdo. Caray. Estuvo a nada Bigón de rematar en la cabeza. Y era para Bigón porque llegaba de frente. Tenía la ventaja no se habla y aquí volvemos a ver el centro, el gran centro que envía Lainez por el lado izquierdo. Mucho mejor así Tigres. De larga distancia le dieron tres rebotes al Puebla, no hubo chance de nada. Ganaron los Tigres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!